El gobierno municipal de Cébaco entregó sonido y data show a la Iglesia de la Comunidad de Santa Isabel, una petición del equipo de acción católica de esa comunidad que hoy es realidad. En el municipio, en las tres parroquias, no se nos ha quedado ninguna que nosotros hayamos puesto al. Aquí agradecidos y bendecidos también por el señor y por el día no personalmente, el señor que anteriormente nos ha dado de mano y esperando que nos continúe. Usted sabe que... Para continuar, yo tengo que pedir... Esta comunidad agradeció el gesto de nuestro gobierno cristiano, que ya lo había prometido en las asambleas de comunidades, el cual los habitantes habían planteado su necesidad. Cabe señalar que la Alcaldía Municipal de Cébaco cada año destina dentro del presupuesto municipal fondos para la ayuda de iglesias, en donde nuestros hermanos cebaqueños escuchan la palabra de Dios.